Ya tenemos con nosotros a la asambleísta Paola Cabezas, Mave. Así es, cuando ya son las 8 de la noche con 13 minutos tenemos a nuestra primera entrevistada de la noche. Producción, por favor, si me puede poner la biografía de esta asambleísta, Paola Cabezas. Ella es periodista, miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, integrante del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, exgobernadora de Esmeraldas. Además, es la delegada del Comité de Reconstrucción por el Terremoto, esto en el año 2016. Gabriel, estamos contigo. Muy buenas noches, asambleísta Cabezas. Gracias por recibirnos, gracias por acompañarnos, mejor dicho. ¿Qué tal, Gabriel? Solo un detalle, nunca fui delegada de la reconstrucción. Fui solo una representante técnica que hacía revisiones de obra dentro de la provincia. No tiene nada que ver la delegación porque eso puede generar su eficacia. No fui operador de gastos. No, está bien. Así que es muy importante la corrección. ¿Qué tal, Gabriel? Igual a todo el panel. Gracias por la invitación. Muy bien. Con esa aclaración, asambleísta Cabezas, ¿cómo está el bloque de UNES? ¿Es el único que está firme ante el juicio político? ¿Han recibido tentaciones por parte del Ejecutivo o se ha manejado sin ningún tipo de motivación para querer cambiar sus posiciones? Por acá no vienen, saben que no van a sacar nada. Como diría Messi, vaya para allá. Pero, ¿y en otros bloques de colegas suyos si ha habido tentaciones o no? Entendería que sí, entendería que sí. La Milo, en lo personal, yo conozco a Henry Cucalón, tuve la oportunidad de conocerlo en el periodo anterior. Me parece, más allá de que tenemos abismales diferencias desde lo ideológico, creo que es un político serio, creo que es un político que desde la legislatura aportó muchísimo. Hicimos uno de los pocos legisladores, la verdad, con mucha capacidad. Ahora, lo que me preocupa es que ese Henry legislador desdice mucho de este Henry ministro, porque nos ha dicho de todo a la asamblea, habiendo sido el asambleísta. Ha dicho de todo contra la asamblea, pero adicionalmente jamás me imaginé a Henry Cucalón haciendo este tipo de maniobras que no hablan bien de un hombre de bien como él, comprando votos, entregando ministerios, gobernaciones, porque, ojo, las gobernaciones están bajo la coordinación del ministro de gobierno, entonces no va a decir que no tiene nada que ver con la gobernación de Tunguragua, que le cayó del cielo. No, eso no se lo cree nadie. Pero más allá de eso, entendería que en otras bancadas hay conflictos. Son bancadas que han tenido dificultades desde el inicio de la gestión legislativa. Tanto Pachacútic como Izquierda Democrática han tenido muchas dificultades. Han tenido, yo le diría que Pachacútic tiene aproximadamente unos cinco bloques. O sea, cuando quieres hablar con Pachacútic, si bien el coordinador es Mario Ruiz, pero tienes que hablar por cuerda separada con Kishpe, por cuerda separada con Mireia Pazmiño, por cuerda separada con Iori, porque obviamente son bloques que se manejan, es un bloque que se maneja de manera distinta. Lo mismo pasa con Izquierda Democrática. Entonces, sí, obviamente hay muchas dificultades para poder, digamos, pensar como en votos monolíticos, porque en realidad eso no pasa. Ahora, yéndonos al juicio político, ya a los argumentos y a todo el proceso que se ha venido realizando en la Comisión de Fiscalización, ha pasado por ahí exgerentes de FLPEC, ha pasado el ex procurador, el contralor actual, auditores de la Contraloría, y lo que se puede apreciar es que hay muchísima debilidad en la argumentación. No creen que se está desvaneciendo, más allá de lo que se pueda criticar de la gestión del presidente Blasso, no. ¿No creen que durante el juicio político se ha ido desvaneciendo el posible cometimiento de un delito especulado y que obviamente quedaría sin sustento la acusación? Mire, y bien que usted hace esta pregunta, porque también es importante que toda la audiencia que nos vea ahora sepa de qué se trata esto. Primero, nosotros no somos ni jueces ni fiscales, nosotros no determinamos delitos. Eso es muy importante. Si bien el artículo 129, numeral 2, que es en donde se sustenta jurídicamente el juicio político, habla sobre casos de concusión y peculado está incluido ahí, no se habla del delito per se. Se habla, indiscutiblemente, el artículo que establece el COIP sobre peculado, habla sobre el cometimiento de este delito que podría ser en primera persona o haber permitido que terceros. Entonces, es indiscutible que la argumentación que están llevando los interpelantes está sustentando claramente la responsabilidad. Una cosa es responsabilidad política y otra cosa es el delito per se. Eso lo tiene que identificar la fiscalía, o en este caso los jueces. La fiscalía seguramente demorará cinco años, como hizo en el caso de Moreno, que recién se enteró que estaba vinculado a INA Papers, recién después de cinco años. Seguramente pasará lo mismo con el presidente Lazo, pero ese no es nuestro caso. Nosotros no identificamos delitos. Estamos básicamente sustentando este juicio político en responsabilidades políticas. Es más, el dictamen de la Corte Constitucional es completamente claro al respecto. Y es a partir del dictamen de la Corte Constitucional que le da una hoja de ruta a la Asamblea Nacional. Ahora, que los abogados del presidente y los defensores del presidente, los penalistas y todos los medios de comunicación que están haciendo obviamente una campaña abierta de defensa al presidente de la República, dice, pobrecito, él no es ladrón, él no ha robado. No, él permitió, porque él firmó el decreto, porque él nombró a Luque Lecaro, porque él mismo le dio la potestad a través de Luque Lecaro para que el señor Estupiñán sea gerente de Flopé y este mismo gerente le dijo, hey, presidente, aquí hay un problema. Este contrato no se debería renovar porque esto generaría un perjuicio al Estado. No le pararon bola. El señor se fue y se quedaron, pues justamente renovaron el contrato y no hicieron caso sobre esta inobservancia, que dicho sea de paso, el Contralor hizo de todo para tratar de evitar que la opinión pública conozca el informe, que no entendemos por qué no fue un informe de responsabilidad penal, porque ese mismo informe de Contraloría dice que sí hay un perjuicio al Estado. Son suficientes elementos que, obviamente, se está conversando de todo, se está hablando de todo, cuando tienes a un showman como Villavicencio haciendo maromas, evitando que la opinión pública tenga los elementos de juicio, de por qué se está llevando a cabo este juicio político y está un montón de gente haciendo show, gritando, insultando y no dejando que el juicio político cumpla los requisitos que dice la misma norma, pues obviamente sí, cualquiera pensaría que se cae el juicio político, pero no, hay argumentos suficientes. Bueno, asambleíste ahí, bueno, vamos a discrepar, pero la Contraloría hizo unas recomendaciones sobre un contrato y una adenda firmadas en el gobierno de Moreno, esa es la realidad, yo he leído el informe de Contraloría y no todos los informes, pues, terminan con una responsabilidad penal y justamente en el gobierno actual, los gerentes en esta administración, los que acogen estas recomendaciones que hace Contraloría para modificar los términos que eran perjudiciales del contrato. Tal vez ahí no ha habido suficiente explicación o usted cree que hay algo que no se termina de esclarecer cuando, por ejemplo, el señor Estupiñán, que era uno de los principales actores de nuestro proceso, se niega o se rehúsa a ir a la Asamblea. Mire, no sé, no me quiero poner en los zapatos del señor Estupiñán, no lo conozco, no sé quién es él, no ha pasado por mi vida nunca, pero cuando él justifica que no quiere ir a la comisión porque se va a encontrar con el principal abogado defensor del presidente, que es Villavicencio, pobre hombre, o sea, lo que pasa es que la Asamblea, y con Villavicencio a la cabeza, que es el abogado ad hoc que ha conseguido el presidente para que lo defienda, pues es muy complejo. Yo no lo justifico, él debió haber ido a la comisión, pero sin embargo, a propósito del informe de Contraloría, si bien, yo insisto, ese informe con la información que genera, debió ser un informe con responsabilidad penal, porque ese mismo informe habla de perjuicio al Estado, habla de 6 millones que se perjudicaría el Estado ecuatoriano si se volvía a renovar ese contrato. Esos son elementos que están ahí y que son parte justamente del debate. Es más, abogados que han sido muy cercanos al presidente Lazo, el señor García, si no me equivoco, hablaba justamente que el juicio político cuenta con las pruebas, porque lo que dicen es que no hay pruebas. No, pruebas existen. Si no, la Corte Constitucional no hubiera dado paso para que el juicio político se lleve a efecto dentro de la Asamblea Nacional, que vuelvo, insisto, y quiero hacer énfasis en esto. Nosotros no somos jueces y fiscales, estamos justamente haciendo un proceso de control político, y es allí donde tenemos que identificar las responsabilidades políticas del presidente en torno a este caso. Oiga, pero ¿no le parece, por ejemplo, que en el caso del nombramiento de autoridades, todo presidente tiene que nombrar ministros, secretarios de Estado, y luego esos secretarios que él nombra, pues a su vez ponen a un montón de autoridades inferiores y subordinadas a los secretarios de Estado o a los ministros? Eso es como asumir que la responsabilidad, y yéndome, por ejemplo, a la época del presidente Correa, algunos ministros que tuvieron problemas, es también como pasarle la responsabilidad a él cuando simplemente los nombró para que ejerzan una función, nunca los nombró para que hagan algo ilegal, ¿no? Los mismos asambleístas de gobierno iniciaron un juicio político contra el vicepresidente Glass, él no tenía responsabilidades, él por ser el vicepresidente encargado de los sectores estratégicos, lo llevaron a juicio político. Entonces, yo creo que habiendo esta asamblea... Lo que pasa es que se debería actuar coherentemente, y a mí lo que me preocupa es que en ese momento ninguno de los medios de comunicación hacían estos análisis. Ahora sí, no es que el presidente no es responsable, imagínese, pobrecito el presidente, más y más el pobre, no sé. Lo que creo que el país en este momento está viviendo más allá del juicio político, porque obviamente estamos hablando de este proceso que tenía más de 90 años, que no pasaba algo así, por eso yo creo que aquí más allá de si las bancadas, de si los partidos políticos, la misma institucionalidad, yo soy una mujer de Estado, y creo que a la institucionalidad hay que darle el peso que corresponde para poder enfrentar este tipo de retos. Por eso me sonroja, por no decir otra palabra, ver la actitud del señor Villavicencio o de otros legisladores que no han entendido que esto es un proceso histórico, que más allá de la persona, debe la Asamblea Nacional como institución estar a la altura de este proceso, que a la larga también termina redundando en lo que pasa en la calle. Porque si bien nosotros estamos obedeciendo a una de nuestras facultades, que es el control político, la calle también no está tratando de muy buena manera al presidente Lazo. El 90% de los ecuatorianos no están conformes con su gestión. Cerca del 70% de los ecuatorianos quieren que el presidente de la República se vaya a su casa. Y lo de la muerte cruzada, que eso también ha sido un tema muy cuestionado, que lo podemos conversar en lo posterior y en lo personal, creo que sería lo mejor que le pudiéramos hacer al país y a la democracia, anticipar las elecciones para que venga un nuevo gobierno que subsane todo este problema, porque más allá de lo que podamos hacer desde la Asamblea Nacional cumpliendo nuestro rol de control político, si se destituyera y se censurara al presidente, quien llegue es el vicepresidente, que a la larga llegó en fórmula con el presidente Lazo. Y no sabemos si va a cambiar la política económica, si va a priorizar tener la plata congelada y los hospitales sin medicinas, o si va a priorizar tener la plata afuera, tener los números macroeconómicos, que ellos consideran que es lo mejor que le ha pasado a su gobierno, pero sin embargo están parchando los patrulleros y está la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas y los implementos. Asamblea, es importantísimo ahora que ha mencionado eso que se considera una mala palabra, la muerte cruzada, lo creíamos imposible, 2021, 2022, pasaba, no, no llegará, tampoco iba a llegar el juicio político, llegó, esta es una realidad. Yo le digo, UNES ha ratificado sus votos, usted se ha mantenido en que los votos de UNES siguen firmes e incorruptibles e invendibles. En el caso de no alcanzar la votación que se necesita para el juicio, ustedes, ya lo ha dicho usted en varias ocasiones, están de acuerdo con que exista la muerte cruzada. En ese escenario posible, Ecuador se enfrentaría a que eso sí le haría bien al país asambleísta, me explico, porque para mí los dos escenarios son terroríficos, incluso el hecho de que siga el lazo, los tres escenarios, con lazo, con borrero, con muerte cruzada, es inestabilidad por donde lo miremos. Entonces, ¿ustedes consideran que una salida aceptable es la muerte cruzada? Mire, lo más saludable en democracia, y creo que por eso Montecristi dio estos caminos, para evitar justamente que el pueblo se enfrente contra el pueblo, porque el tema del juicio político es una salida democrática, el presidente se va a su casa, asume el vicepresidente, podría él, no sé, en las lógicas de poder reconstruir un espacio de gobernabilidad, que en realidad, si ese fuese el escenario, aquí el vicepresidente tiene que jugar un rol histórico, porque si hay algo que ha minado la posibilidad del presidente lazo gobernar, es que ya no se lleva con nadie, yo no sé si se llevará con su esposa, pero en realidad no se lleva con nadie, se ha sebeleado con todo el mundo. Una pregunta que me parece oportuna también, ustedes han hablado con Borrero, porque mire, usted sabe que en la asamblea, no, 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 usted dígame en serio, nunca se ha acercado UNES a hablar con Borrero, que se vacune primero, eso es lo único que nos ha quedado. A esos que están mal informando de chismes de pasillos de UNES, la asambleísta Cabezas dice que UNES no ha hablado con el vicepresidente, por si acaso, porque por allí hay cosas que suenan y resuenan. Mire Blanca, hay cosas que obviamente siempre uno tiene alguna relación con alguien, porque se lo encontró en alguna parte de la vida, primero, yo estudié en universidad pública, no tengo ninguna posibilidad de haberme encontrado al señor Borrero, porque muchos han sido, entendería que él ha sido profesor de algunos legisladores que están en la asamblea, que se lo han cruzado en la academia, porque estudiaron en la San Francisco, o estudiaron en la UDLA, que se yo, y por ahí se conocen, pero en realidad yo vengo de otro sector, no, estudié en Guayaquil, en la universidad de Guayaquil, mis amistades son más de Guayaquil, de Esmeralda. usted no va a grabar un audio mañana diciendo, si yo hablé con el vicepresidente es porque soy asambleísta, como la perfecta de Esmeralda, ¿no? Digo, es que todo puede pasar, todo puede pasar. No, mire, de la bancada uno no va a encontrar audios, usted no va a encontrar ningún tipo de filtración pidiendo ministerios, porque ya nos cansamos de ser, pasa café, y queremos un ministerio completo, no, esas cosas no van a pasar. ¿Por qué no va a encontrar? Permítame, asambleísta, que yo, este programa también es para reírse mucho, porque ellos ya aprendieron, pues ya no graban, ¿sí o no? Ahora todo se maneja de abajo en la mesa. Bueno, no, asambleísta, algo muy importante para cerrar el capítulo político, acabamos de tener a nuevos fichajes en el tema de seguridad, usted fue gobernadora de una de las ciudades más conflictivas del país, ¿cuál es la tarea pendiente para el secretario de seguridad entrante? Bueno, todo en realidad lo sabemos, ¿no? Pero hay como una estructura, un lineamiento que deje usted urgente puesto en esta entrevista. Bueno, la seguridad no solamente requiere de personas, a mí me preocupa mucho que en ocasiones todo el entramaje mediático va a ideologizar a las personas, o va a imponer a las personas como en un pedestal y no pensar que esto es materia de política pública. Primero, si hay un plan, ejecuten el plan. Eso es lo único que pide el país, un plan criminal en donde se establezcan dónde están los peligros, los riesgos, y que a ese plan se le ponga recursos, todos los recursos necesarios para que se pueda implementar. Porque si tú me dices que tienen un plan que la policía está enfrentando a la delincuencia, pero la policía lo hace sin chalecos, porque el secretario de seguridad que se fue ni siquiera fue capaz de comprar los chalecos. El secretario de seguridad que se fue ni siquiera fue capaz de comprar nuevos patrulleros. Las UPC se caen a pedazos. Los policías también son seres humanos, también son padres, también son madres, también son gente que tiene que cuidar su vida. Entonces, si el gobierno no les da las condiciones para que puedan hacer su trabajo con eficiencia, no podemos exigirles más. Entonces, yo creo que más allá de las personas, yo le tengo mucho respeto, no los conozco, y todo funcionario público que llegue a sumar, que lo hagan bien. Porque para algo les paga el país, los ciudadanos les pagan los sueldos. Pero debería existir en ese caso un plan específico que se pueda operativizar. Paula, es un gusto saludarte. Muy buenas noches. Igualmente, un abrazo grande, qué gusto verte. Igualmente, Paula, igualmente. Paula, como gobernadora de Esmeraldas, y como digna hija de esa provincia, yo quisiera un poco saber o cuestionar si no se vieron esas alertas que se registraron cuando en 2014 más o menos mataron a un alcalde. Cuando en 2018, en el gobierno anterior, estallaron un coche bomba en un destacamento policial. Finalmente hoy están masacrando en un lugar que creían seguro que es el puerto en Esmeraldas. Siempre ha sido un sector de altísimo riesgo, sobre todo cuando se supo que las FARC se retiraban del escenario de la guerra en Colombia y que esa disidencia podía cruzar la frontera. ¿Qué ha pasado en Esmeraldas? ¿Qué no se hizo bien antes? Tanto en el gobierno de Correa, en los tres gobiernos, en el gobierno de Moreno, y ahora que hasta allá. O sea, un poco para comprender, sobre todo, sabiendo que vienes de allí y que creo que puedes tener más pistas que nosotros. Mira, nunca va a ser suficiente para una provincia de frontera, que históricamente ha sido excluida. Hay indicadores de lo que Cepal establece como discriminación sistémica. Cuando el sistema se olvida completamente, y sobre todo las provincias de frontera, han sido históricamente abandonadas. Y Esmeraldas no es la excepción. Pero, Allen, los datos matan relatos. Yo fui gobernadora cuando llegamos al 5,9% de muertes violentas por 100.000 habitantes. Hoy estamos llegando al 23% de muertes violentas por 100.000 habitantes. Es un número abismal. ¿Qué pasó en Ciena en seis años? No entendemos qué fue lo que sucedió. Por lo que te puedo decir, es que aparte de la política de seguridad, que es indispensable y necesario obtener a nuestras Fuerzas Armadas, también haciendo el control fronterizo, que es muy importante, también hay que mirarnos casa adentro, que es lo que pasó con la inversión social. Y si hay algo que pasó en Esmeraldas durante este tiempo, es que justamente se invirtió muchísimo en obra pública. Y eso permitía que la mano de obra no calificada tenga posibilidades de trabajar y no ser presa fácil de esta economía subterránea que te genera la delincuencia. Porque lo que pasa en Esmeraldas, que durante seis años, en el gobierno de Moreno y de Lazo, redujeron significativamente, no solamente inversión en obra pública, sino inversión en salud y educación, hay 100.000 estudiantes en Esmeraldas que no están estudiando, no se pudieron matricular. ¿Qué hacen esos chicos? Si sus madres viven con $1.50 al día, ¿qué hacen esos chicos? Si no hay atención del Estado, con uniformes, con lo que requieren los chicos pobres, porque la gente no es pobre porque quiere. Esmeraldas es exactamente la fotografía de lo que el Estado está haciendo con provincias pobres en donde las han dejado a su suerte. ¿Saben lo que dijo el ministro del Interior hace pocos días en la comisión de la que soy parte? Porque le hacíamos consultas sobre lo que pasa en Esmeraldas. Y el ministro dijo, Esmeraldas es un caso particular, yo ya no sé qué hacer. A mí me han amenazado, estoy corriendo peligro mi vida, he tenido que sacar a mi hija del país porque me han amenazado a mí y a mi familia. Cuando un ministro del Interior te dice eso, mira, apaguemos la luz y que cierre la puerta el último que salga. Y esto, Alan, te lo digo desde el... Yo vivo en Esmeraldas, yo estoy en Quito porque obviamente trabajo, pero yo los fines de semana estoy en mi provincia, vivo en mi provincia y sé que más allá de la delincuencia que nos tiene con miedo, pero hay gente que se quedó allí, que le está poniendo el pecho, que está tratando de emprender, pero si no hay un plan estratégico de lo social y la seguridad, esto no se va a recomponer. Asambleísta, continuando con la problemática, las problemáticas que vive el Ecuador, a mí sí me gustaría poder consultarle a usted antes de culminar la entrevista. Usted junto a otras asambleístas solicitó al ministro de Obras Públicas el plan de contingencia vial para Pichincha, Santo Domingo y también para la provincia de Esmeraldas. Esto tomando en cuenta que ya estas vías fueron declaradas en emergencia en marzo y aún no hay respuestas. Por favor, coméntenos un poco más al respecto. Mire, Herrera es otra de esas cosas que no entendemos que hace en el gobierno cuando tiene toda la... Perdón, ni que utilice mil disculpas, soy costeña, esmeraldeña y amor. Por favor, no sé nada, no sé nada para nosotros. Y transparencia. Para que no sé qué es esta escuela de los medios de comunicación, dígalo con toda la libertad. Si usted quiere, dígalo como la prefecta de Esmeraldas, señor. No, no, no. A ver, sin censura. Continúe, Darío Herrera es... No, no, no me hagan decir esas cosas, pero fuera de broma. Fuera de broma. Herrera es otro de esos ministros que no entendemos. Él sube fotos haciendo limpieza de las cunetas. Pero, hermano, para eso a ti no te pusieron de ministro. Tienes que hacer lo macro. Y en ese caso, si ustedes recuerdan, justamente estamos viviendo un temporal invernal que está afectando no solamente la red vial principal, sino puentes y conexiones con provincias importantes. Hace pocos meses, creo que hace un mes, se cayó el puente que une la provincia de Esmeraldas con Pichincha, justamente por la vía Calacalí-La Independencia. La prefectura de Pichincha ha querido intervenir, pero el tema es que esta gente no hace ni deja hacer. Están buscando mecanismos para poder poner un puente Bailey que permita la conexión. Nosotros viajamos. Yo no viajo en avión porque no tenemos aeropuerto, bueno, tenemos aeropuerto, pero no hay líneas aéreas que nos lleven. Entonces tenemos que irnos en carro. ¿Saben lo que está sucediendo en este momento para todos? Todos los que utilizamos esas vías es complicado. Y ahora, justamente, con el proceso invernal, se están destruyendo las vías. Yo ya he hecho pedidos de información sobre la vía Quirin de Esmeraldas, que también está en un estado caótico, pero ahora la condición tanto de las vías que conectan Santo Domingo, Esmeraldas y Pichincha están en peores condiciones. Luego de esto, entendería que a pedido del presidente de la República se declararon emergencias todas las carreteras de esta provincia. El señor Herrera no ha puesto un clavo, ni siquiera ha aparecido por Esmeraldas, por Pichincha, por Santo Domingo. Entonces, hemos hecho un pedido de información para que este señor nos responda qué es lo que están haciendo en materia vial, sobre todo ahora que está lloviendo tanto, que hay tantas provincias que se incomunican, pero que adicionalmente necesitan a todo el contingente del Ministerio de Transporte y Horas Públicas. Y usted que fue ministro debe saber a lo que me refiero, debería entender a toda la maquinaria trabajando para prevenir justamente estos cortes que están haciéndole muchísimo daño a la productividad, pero sobre todo a la gente que se conecta entre estas provincias. Muchas gracias. Sí, y es importante lo que usted menciona, algunas, creo que de las pocas horas que se han hecho en Esmeraldas fueron del gobierno anterior, el mantenimiento CAFO resultados en la Lede de San Mateo, en la E15, pero hay muchísimo pendiente. La E15 no la tocaron. Hay muchísimo pendiente en Esmeraldas que dieron temas de reconstrucción por hacer, financiados por el Eximban que no se han lanzado los concursos, pero la invitaremos con más tiempo para poder seguir dialogando y muchas gracias Paola por estar acá y ya sabemos que está firme, está firme. Vamos a ver si en dos semanas más no tambalea. Hay 47 votos todavía. Después del juicio viene... Voy a repetir la de Messi y para que me escuche y para que me escuche Cucalón, vaya para allá, vaya para allá. Vaya para allá, bueno. Un abrazo, Paola. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!